Un poquito de aceite, ponemos un poquito de aceite en la sartén para hacer ensalteadito y vamos directamente con una mezcla de ajo y jengibre Uy, me gusta mucho Esta combinación Lo linda, lo linda que queda la combinación del ajo y jengibre es, fábulo Jengibre fresco, que lo voy a rallar directamente acá A parte es afrodisíaco Ah, buen, si es así Tiene un perfumito Ralle nomás, ralle Y de alguna manera, ¿mucho? Sí, un poquito De alguna manera esto te lleva rápidamente, ¿sí? Podemos decirlo así, este asiático A oriente, rápidamente te lleva Perfecto Sobre el ajo y el jengibre empiezo a poner vegetales Como por ejemplo, rombos Pero qué corte delicado que le da esto Esto de los salteados, tiene que ver, entra mucho por la vista Claro que sí Cuando usted se toma un minutito más de tiempo y le da ese cortecito de rombo o de tirita perfecta Es un poco estética Mucho más provoca Es un poco el amor también, entra por la vista Pero ponele todo, ¿eh? Todo, lo que tengas, toda la partecita del morrón Ponete que de un pedacito de morrón Eso es que, viste que no lo usás todo y usás una partecita y te queda Usalo todo, obviamente Nosotros lo quisimos cortar el morrón Perdón, ¿eh? Sí A ver ¿Qué pasó? ¿Se la voy bien las manos? Me lavé perfectamente las manos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Muéstrala, muéstrala ¿Qué está buscando? No, pero siempre tenía algo usted acá Ajá, acá, acá me quedó la marca ¿Qué pasó? Me olvidé el anillo Me olvidé el anillo Me olvidé el anillo Me olvidé la mesita de luz Sí, al lado Ahí Me saqué el anillo Lo dejé ahí ¿Por qué sacaste el anillo? Ayer había calefacción en casa Y yo estaba hinchado como un globo Entonces me saqué el anillo para dormir más tranquilo Si no, me quedaba muy apretado Acá hay gato encerrado No, no, no Síria, vos sabés Anda Acá hay gato encerrado Yo sé Haz un favor, mi amor Sí Fijate que está ahí el anillo A ver, lo dejé ahí Quiero ver, quiero ver Fijate vos No sé, no sé Hoy a la tarde te llamo Sí, sí A ver, no, Juanito Tampoco es un día que me fui Pará, pará, esto es clave ¿Vos te fuiste sin el anillo? No, me fui al Colón Pero obviamente con el anillo Anoche me lo saqué Anoche me lo saqué Pero este tipo es Este tipo es la maldad personificada No sé, no sé Por suerte en envase chico Claro Pero la maldad al fin La maldad al fin Ay, 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 ay Sí, sí, ahora venís con besitos No sabe cómo arreglarlo No sé Silvia, no sé Fijate si está en la mexicana de luz Por favor Me desarmó todo el micrófono Bueno, bueno, no, déjeme que se cocinaran Nadie me lo va a arreglar Bueno, vamos a cocinar Bueno, sobre la sartén había puesto aceite de girasol Un aceite neutro que no tiene mucho sabor Le puse los morroncitos en cubitos También le puse chauchas Chauchas planas Que primero las cocinás un poquito O chauchas de las congeladas Y la vas salteando de a poquito Blanqueaditas entonces las está Apenas blanqueaditas cortadas la cocción de agua Después que le pones Estaba cortando recién Un poquito de zanahoria En rodajitas Ajá Finitas Como para darle cortecito Esto le va a dar volumen Le va a dar color Y le va a dar mucho Es una bomba esta receta Pero mucho, mucho sabor Bien, señor Y acá, una vez que empiezo a saltear Pásame la sal, Alcala, por favor La sal Si no la agarre con la mano Que dicen que esto la dejo ahí Ahí está, perfecto Un poquito de sal Dije que este salteadito tiene huevo ¿Lo dije o no lo dije? No sé si lo dije Este salteado, señora Va a tener un poquito de huevo Sí, no sé Mirá lo que hago ¿Cómo va? En el centro Un poquito de lugar Un poquito de aceite de girasol Ajá Ahí en el medio Tranquilito Y le ponés el huevito Roto Un huevito mezclado Un huevito mezclado No, no, bueno Un poquito Bien Entonces le das un toquecito Y lo empiezas a romper Bien Y se queda este típico huevito Me encanta Claro, como un huevo revuelto Un huevo revuelto Entreverado con la verdurita Entreverado y el salteado Atrás de eso Empiezo a poner toda la verdurería Ahora mismo lo pongo Ajá A ver Mirá, un poco de cebolla Sí Díjense que Esto ya estoy haciendo una porción Generosa O sea, no le pongo un montón Un poquito de puerro La parte blanca Si querés Ahí Bien, señor Perfecto Y la gente que no come carne Está muy agradecida Está agradecida Porque esto se hace rápido Brócoli Los congelados Pero los que están Ya listos Los que vienen cociditos Sí Le pones unos brócolis ahí Y si no te cocinás Unos brócolis Los servís Y se acabó Dije que iba a ser Un salteo de arroz o no Expliqué la arroz al principio Claro, claro Bueno, ¿y qué están esperando Para poner el arroz? Ay, no sé Vivo, qué sé yo Este es el momento Este es el momento De poner el arroz Si querés, acá tenés un salteado Hecho y derecho Chao Así como está Así como está Un rico salteado Y si querés hacer un salteadito de arroz Lo ponés cocido por acá Listo Terminado Ahí está Fíjate, mirá Qué lindo Un poquito de salta de soja Bien Y te hice acá vivo Un salteadito bien, bien rico Con todo lo que tengo en la edad En tres minutitos En tres minutitos Rapidísimo Rapidísimo Fíjate, mirá Perfecto O sea, arrancó con un poquito De aceite de girafol Después de las verduras Un poquito más duras Pero el secretito Quizás está en ese inicio De perfume, ¿no? El perfume El toque del ajo Y el jengibre Le va a un saborcito Un poquito preparado